¿Qué es la historia de la casa? ¿Qué es la historia de la casa? ¿Qué se inició en esta casa cuando era un... Bueno, yo tenía 13 años. Cuénteme. Lo que pasa es que sucedió, yo era muy inquieto en esto de la comunicación, ya tenía mis apariciones en televisión porque cantaba en un coro de la Academia Honner, así que, y había hecho algunos trabajitos así, digamos, que llamaron la atención de mis profesores en San Calixto. Yo era alumno de San Calixto. Y el padre Jesús Añón, español, el jefe de estudios del Colegio San Calixto por aquel entonces, tuvo la idea y me invitó a formar parte de Fides. Como niño prodigio. Claro. Y era tan niño prodigio que el padre Gramún, pues lo aceptó de inmediato. Claro. O sea, obviamente no de entrada para presentar programas ni nada de eso, no tenía ni siquiera la voz cambiada, tenía la voz de niño, pero sí, digamos, como asistente de producción, o sea, es decir, algo nominal, digamos, para poder empezar a aprender, ¿no es cierto? No, no figuraban ni siquiera en planillas ni nada por el estilo, pero para mí... No podían organizar programas de sus padres porque... 13 años, qué barbaridad. Pero así es. Y como usted recordará, después ya cuando usted entró, incluso mis papás firmaron mis primeros contratos de trabajo con usted. Porque era a menor de edad. Claro. Porque yo tenía 16 años cuando usted llegó a hacerse cargo de la rada. Y en eso éramos muy exigentes. Ramiro, la película. Cuéntanos un poquito el proyecto de Pablo, porque Pablo es un genio del cine. Sí. Y que le haya invitado usted a haber hecho casting. Bueno, sí, para mí un honor realmente, ¿no? Porque yo siempre he querido hacer cine, siempre he tenido la inquietud de la actuación. Gracias a Dios la he cumplido por todas partes en televisión, muchas veces en teatro, etcétera, etcétera. Imitando al hombre invisible. También invitando al hombre invisible, lo vamos a hacerme después también. Sí. Claro, claro que sí. La gente, claro que le permite, la gente se va a morir de risa, que es lo que queremos. Buenísimo. Estamos en la película de Elisado Pérez. Yo le había insistido muchas veces en que me interesaba mucho trabajar con él, porque es un excelente director. No quería empezar mi carrera, digamos, cinematográfica con producciones chicas o con cosas, digamos, experimentales. Quería entrar por la puerta grande. O Arisata se llama la película, sobre la primera escuela indígena que se ha hecho en el continente, con Abelino Ciñani y Elizardo Pérez, que hicieron esta escuela indígena que realmente marcó... ¿De qué año estamos hablando? ¿De 1902? ¿1902? En 1902. Usted va a parecer como hombre de 1902. Claro, claro. Además, en tres facetas, porque voy a hacer el papel de Elizardo Pérez cuando tenía 25 años, cuando tenía 40 y cuando tenía 60 años. Usted es un monstruo, Ramiro. ¿Por qué el cine? Porque el cine es imperecedero. Porque el cine queda... A ver, un ratito, un ratito. Bueno, Ramiro es un genio. Y es un hombre que no ha cumplido 50 años todavía. No, todavía, 43. 43, solo 43. Y es un genio. Fue un genio de la radio cuando se estrenó en esta casa. Ha sido un genio de la televisión. Unitel lo conoce muy bien, los televidentes. Un canal súper importantísimo a nivel nacional. Así es. Y ahora con Guarizá Tarsine, Elizardo Pérez, de joven, de adulto y de viejo. Y esto lo va a ser excelente porque es un genio. Se van a dar de cuenta. Además, no lo necesitan porque ya lo conocen por su voz y por la televisión en Unitel. Ramiro Cezano, el exitoso. 16 años en Radio Fides, en distintas épocas, de adolescente pleno. Y después ya se fue como adulto mayor. Claro. Yo empecé con Fides primero y cuando se estaba haciendo el proyecto de fundar la LASER 98, que entonces se llamaba FMF, Frecuencia Modelada Fides. Primero era la frecuencia de enlace en FM para la onda media de Radio Fides, cuando estaba en Millipúnculo, que es Parque Paraíso, en Achumani, Alta Achumani. Sí. Y bueno, ya después tuvo ya su propia programación, digamos, se separó de Fides. Ya pusimos un enlace con otra frecuencia y la FM 98.1, que era la frecuencia de enlace, apareció como una radio. Exacto. Y ahí estuvo usted entre los fladores. Y todavía, bueno... ¿Credio Rodríguez? Con Fredio Rodríguez, con Gerardo Palma, con Pato Lucas, con Luis Palacios, ¿no es cierto?, que ahora lo conocen por Confidencias. ¿Qué le dio usted a Fides, Ramiro? Mi vida. Mi vida y corazón, porque yo realmente amo a la casa, ¿no? Yo creo que he nacido en esta casa. Soy un enamorado de Fides desde mis 14, desde mis 13 años. Mi carrera se la debo también a Fides, a usted, por el apoyo que me ha brindado, por la puerta que me ha abierto desde el comienzo. Y, por supuesto, a toda la gente que ha pasado por aquí. Porque yo creo que Fides es el medio más importante por el que han pasado los comunicadores que ahora lideran la comunicación en Bolivia. Desde... Si vemos la televisión en este momento, vemos a todas las personas que han estado en Fides. Miriam Claros, John Arandia, Amalia Pando, Andrés Rojas, Soraya Delfín, Gonzalo Gorriti, Iván Cornejo, Gonzalo Cobo, más adelante María René Duchén, César Galindo también, que estuvo acá. Fides ha sido una gran escuela para esta generación de comunicadores, quienes estamos en este momento en todos los medios. ¿No? Somos una... Yo lo que siempre digo, somos la logia Fides. ¿Tan así? ¿Tan así? Lástima que nos hemos organizado, Sarito, para manejar los medios. Pero, este... Yo creo que... Iván Maldonado. Iván Maldonado también, que está justamente... Director de Radiopatia Nueva. Sí, Chisto Valés. Toda la gente que está en los medios de comunicación en este momento ha pasado por Fides. Y muchos años. Mucho tiempo además, ha dejado su huella en Fides y Fides ha dejado su huella en ellos también. ¿Qué le puso a usted? ¿Le puso música? ¿Le puso programación? ¿Le puso estructura? ¿Qué le puso? A ver, creatividad ante todo, programación a la Fides y a la Láser. He bautizado todos los programas de Láser 98. Les he puesto todos los nombres a todos los programas de Láser. Hemos dado la estructura de música. Con Andrés Rojas hicimos el formato de Láser 98, que nunca más se repitió. Pero jamás, 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 en cualquier emisora que tuvo muchísimo éxito, hasta llegar a ser la radio número uno de La Paz, derribando a las que se creían... No, no toquemos. Bueno, ya. Ahí lo dejamos. El invisible va a pasar por la guillotina. Y el guillotinador va a ser Ramiro Serrano. Ya está preparando. Porque más ha llevado años haciéndole la ausencia del invisible. Ahora que lo tiene en su delante, hay que ponerle la guillotina y cortarle la cabeza. Y usted va a aceptar porque el examinador va a ser el invisible, va a ser nuestros oyentes y nuestros televidentes. El invisible regresa. ¿Me aguardan, por favor? ¡Gracias!